Guavirá viene de una importante victoria por Liga Tigo ante Palmaflor y este miércoles se enfrentará al mismo rival pero por Copa Tigo, también en el Gilberto Parada de Montero. El pasado sábado, uno de los últimos refuerzos en llegar para el Rojo, Sergio Llamas tuvo su debut con gol incluido. Sí, bueno, debuté con gol, pero como tú dices, lo importante hoy era la victoria por la situación en la que estaba el equipo y lo conseguimos, así que tremendamente feliz por eso. A pesar de jugar ante el mismo rival, el entrenador José Aurelio Gai cree que el partido va a ser muy diferente al del pasado fin de semana. Sí, pero va a ser un partido yo creo que diferente porque nos enfrentas recientemente, ya te conoces más, jugamos a otra hora distinta, vamos a jugar con luz artificial, eso hace que sea un partido completamente diferente. Seguramente el CEP incluso esté más mojado y el balón corra más, pero vamos a ver, tenemos que sacarlo porque en la situación en la que estamos tenemos que seguir puntuando a ver si fuéramos capaces de encadenar dos, tres partidos seguidos con victoria. Para este compromiso Santos Navarro es duda en Guavirá y no podrán contar con los lesionados Juan Carlos Montenegro, Freddy Abasto Flor, Ángel Vaca y John Jairo Velasco. EGLE SPORTS